Y encontrar azul en el mar donde todo es tan natural Y esa desnudez tuya que es tan dulce, es tan real Canal, icono, can I fly Canal, icono, can I fly Soñando sin medidas, casi hasta volar Con el aire en las venas Esperando perderme en algún lugar Donde me abran la puerta Y encontrar azul en el mar Donde todo está natural Y esa desnudez tuya Que es tan dulce, es tan real Y piensa Y piensa Soñando fantasías Me perdí mi amor Como quien no regresa Alejando la suerte de mi corazón Como el que siempre empieza Y encontrar azul en el mar Donde todo es tan natural Y esa desnudez tuya Que es tan dulce, es tan real Y encontrar azul en el mar Donde todo es tan natural Y esa desnudez tuya Que es tan dulce, es tan real La, 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 la Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya You can fly ¡Gracias!